El grupo Iberostar y la aerolínea Cóndor de Alemania auspiciaron junto al Mintur un evento trascendental en el proceso de reapertura turística de nuestro país. 150 agentes de viaje y representantes de turoperadores alemanes conocen en estos días las medidas de higiene y seguridad que garantizarán bienestar y tranquilidad a sus clientes en el destino Cuba. Evento clave en la agenda fue la mesa redonda con escenario en el Hotel Iberostar Grand Packard sobre la gradual recuperación del sector turístico en el mundo y el reinicio de operaciones en la mayor de las Antillas. Muchas gracias amigos agentes de viaje por estar aquí, por ver esta isla tan maravillosa que es Cuba, que mucha gente desconoce lo que es y se fía de comentarios que no son correctos. Esta isla turísticamente es de lo mejor que hay en el mundo. Con la decisión del gobierno alemán de retirar de la lista de naciones de pie para sus viajeros a Cuba, nos dio la oportunidad de hacer realidad este anhelado momento, convirtiéndose Alemania en uno de los principales promotores de esta reapertura. Cuba está lista para recibir miles y miles de alemanes con total seguridad y con total convencimiento de que se sentirán muy bien y felices en nuestro país. Y por eso estamos aquí hoy, abriéndole las puertas al mundo. En los próximos días verá el único aeropuerto que queda cerrado a los vuelos comerciales que es el aeropuerto de La Habana y con ello estaríamos normalizando, transmitiendo un mensaje al mundo de mucha confianza de que Cuba es un país seguro. Por su parte, el Hotel Iberostar Selection Varadero acogió un panel en el que representantes del mercado alemán dialogaron sobre las bondades de la isla en el ámbito turístico. Contamos en el debate con un cliente, con un troperador, con una arena aérea, un representante de una cadena hotelera y están debatiendo entre ellos cómo es el concepto de Cuba, qué están apreciando y sobre todo esas potencialidades que marcan la diferencia en la región del Caribe. Asimismo, se propiciaron encuentros entre los agentes de viajes germanos, los receptivos cubanos y las cadenas hoteleras nacionales y extranjeras con presencia en nuestro país. Desde el año 2010, Alemania se encuentra entre los primeros cinco mercados emisores de turismo hacia Cuba. En 2017, visitaron nuestro país más de 243.000 viajeros de la nación teutona, cifra que ambas naciones aspiran a superar en los próximos años. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.